El Partido Popular Llegó la hora de la gente del Partido Popular Llegó la hora de la gente del Partido Popular Este cambio es positivo, con Rajoy vamos a ganar España tiene futuro, populares a ganar España tiene futuro, con Rajoy vamos a ganar Se vive, se siente, Rajoy presidente Se vive, se siente, Rajoy presidente Música No lo dejes pa' mañana, populares a ganar El cambio se necesita, con Rajoy vamos a ganar El PP tiene futuro, con Rajoy vamos a ganar Se vive, se siente, Rajoy presidente Se vive, se siente, Rajoy presidente España lo vive, España lo siente España lo vive, Rajoy presidente España lo vive, España lo siente España lo vive, Rajoy presidente Música Se vive, se siente, Rajoy presidente Se vive, se siente, Rajoy presidente Se vive, se siente Rajoy presidente Se vive, se siente Rajoy presidente